Hola a todos, yo soy Eva, este es mi canal de recetas, EvaVlog y sus recetas. Hoy os traigo otra de esas recetitas, con muy poquitas calorías, pero cargada de nutrientes, de vitaminas y por supuesto de sabor fácil y rápida. Quedaros conmigo, que empezamos. Ingredientes para nuestra receta Unas hojas, yo las voy a poner de lechuga, pero podéis utilizar el tipo de ensalada que más os guste, brotes verdes, lo que más os guste. Huevo duro, unas gulas, anguriñas en este caso, unos garbanzos, que ahora veréis como los vamos a usar y os explicaré la función. Un pepino, un tomate, un atatún, unas aceitunas, ajo molido, sal, pimienta y aceite. Empezamos. Bueno, mirad, lo primerito que voy a hacer es poner una sartén al fuego, pero a fuego fuerte, y le voy a añadir un poquito de aceite de este en el spray, que sale muy poquito y que además va súper bien. Mientras se me va haciendo, se me va calentando la sartén, yo tengo las hojas de lechugas, como veis ya están lavadas, y lo que voy a hacer es cortarlas. Les voy a quitar esta parte y las voy a cortar para ponerlas en la fuente en la que la voy a servir. Y a mí me gusta poner la ensalada por capas. Así que en la parte de abajo pongo la lechuga, le añado una poquita de sal, porque luego cuando aliñamos a la lechuga es a la que menos le he llegado. Y un chorrito de aceite. Con eso es suficiente. El tomate va a gusto, podéis pelarlo o no pelarlo. Yo tengo este pelador que es especial, aquí que lo veis, para tomate, y yo sé que lo voy a pelar. Y es que es muy sencillo, con este pelador quita muy poquita piel, y es que los tomates de ahora no son como los de antes. Hay algunos que tienen una piel que tela. Y bueno, para José, a mi padre también le gusta más el tomate sin piel, así que, pues bueno, unas veces se pela, otras veces no. O le ha tocado que sí. Por este tipo de tomate, básicamente. Pelamos bien el tomatito. Y ya enseguida a cortarlo. A ver, es que pongo esto aquí a un ladito. Mientras tanto, la sartén ya casi está caliente. Añado los garbanzos. Con sal. Pimienta. Y ajo de este en polvo. Las especias, como siempre, al gusto. Y vamos a dejar que se nos cocinen ahí, a fuego fuerte. Y mientras tanto, pues nada, seguir cortando ingredientes. Algunos me diréis, Eva, yo he comido ensalada de lentejas. De hecho, mi abuela, cuando hacía lentejas un día para comer en verano, porque sí, sí, antiguamente, ahora no somos tanto, pero antes la cuchara se comía, tanto en verano como en invierno. Ahora parece que nos hemos vuelto como más finillos. A ver, que se acerco un poquito aquí. Así. Pues es que parece que nos hemos vuelto como más finos, ¿no? Ahora en verano no comemos casi nada de cuchara. Y os aseguro que muchos hemos crecido comiendo garbanzos, lentejas, julías, o sea, potaje de toda la vida en verano también, ¿eh? Y aquí seguimos. Pues eso, con las lentejas que sobraba, nos hacía una ensalada. Estaba buenísima. El pepino. Lo mismo. El pepino, tengo que reconocer que con el pelador se queda mucha piel verde y me queda, me sale amargo. No sé si son por los pepinos de ahora o qué, pero como que me da un poco de sabor amargo. Así que prefiero cortarlo, pelarlo yo. Así a cuchillo. Con cuidado de no llevarlos medio pepino, que a veces pasa. No diré que no. Y tal y como están los precios, pues como que me interesa. Bueno, y a rodajitas. Y lo colocamos. Vale, esta es la parte que más hay que aliñar. Porque lo demás, básicamente, ya no hay que aliñarlo tanto. En la fin ya lleva cualiño, lo tengo que ver un poquito de sal a los huevos. A ver, que muevo un poquito los garbanzos. A eso es el garbanzo que podéis poner. Justo. Les podéis poner tibetón, si os gusta, ¿eh? Ahora añadimos el atún. Ya veis, esta tibetón ya es el aceite. Entonces lo que voy a hacer es aprovechar el aceite. Proteínas tiene. Pues sabéis que la proteína es la que hace que quememos la grasa para hacer el músculo. Es lo que alimenta los músculos. Y si hablas con alguien profesional tendrías que comer proteína. Estoy planteándome la idea de cocinar más cerca del grifo. Me paso el rato paseando al grifo y volviendo. Pero también tendrías que cocinar más cerca de la basura por lo mismo. Pero bueno, y ahora vamos a empezar a pelar los huevos que es lo único que nos queda. Voy salteando los garbanzos. Espero que se cocinen bien, que queden bien cocinaditos. Y me quedará hacer las gulas. Como voy a hacer solo un paquete y este paquetico es pequeño, en esa sartén puedo aprovechar y hacerlas. Ahora vamos a comer tres de esta ensalada. Así que, y es plato único, ya os digo, ¿eh? A ver, sacar un poquito de queso y de pan, pues si quieren algo más. Pero para mí básicamente es plato único. Tiene muy poquitas calorías. Un plato de ensalada tendrá unas 200 calorías. Pero tiene un mogollón, mogollón, mogollón de vitaminas. Y sobre todo nutrientes. Lleva carbanzos, que es legumbre, que es buena comer legumbres. Lleva lechuga, o sea, verdura y fibra, mogollón. Lleva la proteína de las gulas, de los huevos y del atún. O sea que... Yo creo que es un plato bien surtido, ¿eh? Vale. Voy a acabar de pelar los huevos, que ya están. Y los voy a colocar en la ensalada. Yo lo que no le voy a poner es vinagre, y os voy a explicar por qué. Porque cada uno, luego nos servimos en nuestro plato la ensalada. Y qué pasa, que al que no le gusta el vinagre, si se lo has puesto, pues igual le has fastidiado un poquillo la ensalada. A mí me gusta el vinagre de Modena. Claro, José, el vinagre de Modena no le gusta. Por lo tanto, yo me lo pongo aparte y yo me lo sirvo. Mi padre me parece que no le gusta comerlo con vinagre. Así que si le pongo vinagre del que sea, pues como que tampoco le hace gracia. Conclusión. El aceite y la sal le gustan a todos. Pues eso es lo que voy a poner. Bueno. Voy a esperar a que se hagan los garbanzos y vuelvo. Bueno, ya tengo los garbanzos. Y los voy a reservar. Ahí. Voy a echarle una gotita de aceite a la sartén. Añadimos las burlas. Un poquito de sal. Un poquito de pimienta. Y ajo en comida. Y las cocinamos, nada, 3 o 4 minutos, no más, porque esto ya ha habido cocinado. Lo justo para que se caliente. Un poquito de sal. Vale. Darme dos minutos y terminamos la ensalada. Bueno, ya tengo las gulas. Una zona auténtica, claro, donde esas baratillas. Bueno, y aquí tenemos ya como están achaladas. Añadimos las gulas. Y en lugar de picatostes, le vamos a añadir los garbanzos. Y vamos a salir ganando, os lo aseguro. Queda muy rica. Es una ensalada muy, muy, muy rica. Que os digo yo que os va a encantar. Bueno, ya para terminar y darle un toque de color diferente por las aceitunas negras, que le da... Sí, perdón. Le da un toquecito de color diferente y nos deja una ensalada muy atractiva y por supuesto deliciosa. ¿Qué nos gustan los garbanzos? Pues probar a ponerle judías blancas. Poder a ponerle lentejas. ¿Qué nos gustan las aceitunas negras? Pues verdes, acaparras, pepino, encurtido... Cualquiera de los encurtidos. Los encurtidos son muy buenos. Y así es como nos queda, mirad. Bueno, pues así es como ha quedado nuestra super ensalada de gulas, garbanzos, mogollón de proteínas, mogollón de nutrientes, pero como digo, muy, muy, muy poquitas calorías. Un plato único o no. Y nos lo vamos a llevar a la playa. Nos lo vamos a llevar de excursión, de acampada, a la oficina. Si lo lleváis a la oficina a vuestros compañeros se van a quedar boquiabiertos y os van a pedir la receta, que lo sepáis. Pues ahí tenéis nuestra cena. Bueno, pues hasta aquí la ruta de hoy, que espero que os haya gustado, que le deis al like, que os suscribáis, que la compartáis, que ya sabéis que cuando la compartís me ayudáis mucho, 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 mucho. Que gracias, mil gracias, porque cada día se ven más mis recetas, porque cada día parece que gustan más las recetas, así que muchas gracias por estar a mi lado, por acompañarme cada día, ser felices y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!